como estamos este día me he embarcado en una aventura voy para tijuana méxico y bien voy a relatar un poco acerca de cómo me va en el viaje algunas cosas algunas curiosidades y listo vamos en camino en carretera como alapa y pues llevamos un poquito de hambre son las 9 y 27 yo creo que ya tendría que estar en el aeropuerto pero con la fe no me dejan quiero comentarles voy a pasar antes a unas legendarias pupusas y no me refiero a las pupusas de holocuiltas sino que me refiero a las clásicas pupusas de holocuiltas que eran la gente que está más betarra se va a acordar que antes todo era champa si te vendían unas pupusitas chiquitas bien ricas ahora se han como comercializado más pero si vos vas abajo del puente la baja puede encontrar lo único que no te dan ni salsa ni curtido te dan las pupusas así en seco así que vamos allá transición esto es el gordo en tijuana antes te metías allá y todo eso ahora es aquí te meten la mona ahí con el ticket vamos a parar una mona aquí vamos a parar una mona aquí sabe que están esto es el Oxford la mayoría de estas Bien señores, me encuentro adentro El aeropuerto de El Salvador es un poco pequeño, no es tan grande Yo me he comprado una almohadita para no valer verga en el camino Entonces vamos a probarla, a ver que tal, anticabezazo Bien los que han volado ya me podrán dar la razón en el aeropuerto de El Salvador Aunque es pequeño, no le envidia nada a ningún aeropuerto Porque tienen muchas cosas desde restaurantes como ustedes pueden ver acá Y otras zonas donde comprar y cosas así Que te pueden ayudar a tener una vida más tranquila mientras esperas el vuelo Así que hermano visitante seguro vos quieres saber Eh, que más puedes encontrar en El Salvador Sin duda alguna me siento muy orgulloso He visitado aeropuertos como el de Perú Bueno, el de Honduras no muy agradable que se diga Ruatán, Guatemala El de El Salvador está muy encima de ellos Así que, ¡así que, bueno! Algo del que, es un orgullo... 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 Orgullecerse de nuestro país ¡Orgulloгрilecerse! ¡Gracias! 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 ¿Los botellos sabes? ¡Los brazos y las pollo! ¡Ahhh! ¡Los clavados! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos señores? ¿Cómo estás? Estoy en Tijuana La verdad esto es... ...selvático se llama Para que miren ustedes que lo usan Este es para reclamar una maleta ¡Gracias! Nomás recupere la maleta sigo grabando Un obeso en Tijuana ¡Ojalá! Tal vez nos sale alguna mona o algo Ahí La verdad Aeroméxico es quizás lo mejor que me ha pasado Bastante amables Muy amables Todo bien Un poco Tú me dices Ok Estamos saliendo Estoy en Tijuana Señores esto se parece Cuando Fernan Flo Llegó a México Exactamente igual Miren Tengo por lo menos alguien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Misael? Está chiquito Está chiquito Está chiquito ¿Por eso? ¿Por eso? No, pero a te puse Y cambiar pesos Hay que pedir un Uber ¿Hay que pedir un Uber? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu carro? Ahí está Según vos te vas a subir ahí al carro ¿Y no me voy a subir a tu carro? Tiene un límite de 300 libras por persona Qué pro de puta este vos Misael Misael es el que me va a estar acompañando En esta travesía También salvadoreño Un poco homosexual pero Pero ahí va ¿Cuántos dólares te dan por...? Son 18 Son 18 ¿De Chioca? Dos mil Tres mil Tres mil Seiscientos veinte Me han dado tres mil Trescientos veinte por doscientos dólares ¿Cuántos te dan? Tres mil Seiscientos diecinueve Tenemos un malisimo guía De entrada el cerote me trae al lugar más caro para qué para qué quieres que cambien 30 dólares no me voy a ir al centro de estos dios cómo fue este más tiene un humor bien negro no le hagan caso en méxico con 100 dólares pero eso es marcado en el centro dale dale cruzan ahorita es de noche mejor no andar por allí me estás diciendo que ese es el muro legal ahí o sea que después de ese carro es la usa ahí está ese vergo de barras ahí el muro va desde la playa hasta la otra playa de la punta de baja california hasta reynosa fue punta hasta el otro estado que está ya hace unos días como se llama y hay gente que se intenta pasar de estas horas allá de que lado en esto esto no pero más allá por la playa sí más allá donde no hay tanta vigilancia así bueno aquí no porque fue el mero de la gente bien estaba quiero comentarles el clima está helado estamos como unos 16 grados y yo vengo cerote como que si vamos a la playa cerote aquí está bien helado hay alguien que se baña en la playa en la playa en la playa yo yo no porque está bien helado pero hay gente que sí bueno tendré que vivir esa experiencia sigamos una persona gorda desde otro medio maniñado indicaciones para el uber bueno voy a llegar de acercas pero lo que le digo a él que yo aquí ya no manejo porque yo me accidenté allí en el boulevard 2000 ok cuando no tenía luz no tiene casi luz todavía no tiene luz ahí en la noche solamente ay me ando rápido de repente me fui en uno de los hoyos que hay y de vez en cuando se pone peligroso aquí dependiendo donde uno ande si no 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 pero es que para acá en este lado hay unas comunas pero ahí sí no sé no si yo decía que yo vivo o sea que estaba nunca has intentado tirar ahí con todo el muro suceden cosas trágicas ahí vea por eso como que si voy en muelsa me siento como que el boulevard del ejército me voy pasando este es el lugar donde nos vamos a quedar como se llama torre adamant torre adamant torre adamant torre adamant o sea por favor o sea por favor o 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 ¿Puedes cocinar algo? ¿Cosa que no vamos a hacer? Espera, tiene vista la ventana. Perdón, tiene vista la ciudad. Tiene vista la ventana, dice Ferotti. Ahí está Gapita. Y se ve el queriendo salir. Creo que no tiene, va a dejar que no se ve. Una mierda tan fácil. Que me dio miedo. Oye, ya se me hicieron chiquitos los huevos. Es el estadio. Y los huevos. Va a tener la terraza verde desde arriba. Perdón. Allá San Diego. Eso que se ve en el fondo, allá está San Diego. Lo que se ve atrás como de ese murito, allá está San Diego. ¿Qué quiero decir? No, porque nos fuimos al otro lado del edificio. No sé, prefiero ser el San Diego que más adentro del Tijuana. ¿Qué cerón? Quizás hay que ir a sentir. Ahí en el mapa la onda. Ya vieron que anda perdido. No veo, me quiero meter bien. Ya me dio miedo la mierda. ¿El cuarto? Yo también he visto. ¿Dormir? Muy bien. De verdad, un buen lugar. Unos minutos más tarde. Unos minutos más. Unos minutos más tarde. Me veo en la calle. Vamos, mami. Por favor. está con todo bien señores estamos en tijuana y este día nos hemos venido a se llama taconazo se llama aquí estas son pucucerías estas son aquí y acá de esquina hay tacos misael siempre haciendo números viendo cuánto cuesta un taco un dólar con no 40 centavos analista físico economista vamos a intentar voy a intentar echarme una toma y para que ustedes vean como el movimiento del del lugar así que vamos vamos allá y y El padre no está jugando con los tacos, ¿eh? Qué delicioso lo que se maneja este compadre, ¡guau!, la cocina y todo es impresionante, ¿eh?, la técnica de tener un taco perfecto, ¡guau!, ahí tenemos los tacos, ¿como se le llama a éste?, ¿qué tipo de tacos son los que se hacen aquí?, de tripa, de tripa, suadero, suadero, ¡ahí está! Aquí se hacen los de suadero, los de tripa, ¡madre mía!, todo aquí se mira, ¡sensacional!, así que vamos a pedir nuestros tacos y vamos a dejar de verlos y los vamos a probar. Me han traído ahorita un taco de suadero, miren, y este, una torta de asada, o sea, mira, pero buenísima, man. Bien, la comida mexicana, específicamente en Tijuana, tienen algo peculiar con los tacos. Yo voy a probar primero esta torta de asada, ¿le dicen, verdad? Sí, de asada. Miren, se ve bastante buena, man. No le voy a echar nada, ¿sí? Pero te faltó echar de los aderezos. Sí. 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 Está buena, man. ¿Qué querés que le eche de aquí? Todo. Aquí se le pone todo, de todo. La tortilla la ponen a freír en aceite. Vamos a ver unos tacos de limón. La carne de suadero la preparan al vapor. Sí, ya he hecho unas tomas ahí. Un toque de sal. Miren. Un toque de esta. No sé qué es. Y tengo miedo que este sea picante. Tengo miedo. Tengo miedo que este sea picante. Si es picante, ya me chupé la mona aquí. Un buen taco de suadero, señores. Suadero. Gracias. Taco de suadero. No sabemos si es chile. Más de todo, ¿está? Perfecto. Adobada. Pobre Misael está grabando el cerote y con hambre. Este último son los tacos de adobada. Bastante popular aquí en Tijuana. Increíble. Este último son los tacos de adobada y con hambre. ¿Me enseñaron tu torta de qué es? ¿De qué es tu torta? Esta es de adobada. ¿De adobada? Ya probé el picante y si pica un poco. La carne es picosa por cómo la preparan. Le voy a comentar algo. A mí, yo no tolero el picante en el más mínimo grado. Pero, desde que me puse a dieta por alguna razón, me harto. Coma, perra, que la... Toma, toma dieta. Sí, he bajado 36 libras, imbécil. Los amigos mierdas. Gocen viendo a Misael pegarse una gran hartada, ¿eh? Qué belleza. Hasta baila de alegría, el hijo de puta de la hartada que está pegando. Bien, señores. Yo voy a dejar este mini videoclip acá en YouTube. Mañana seguimos con el tour acá en Tijuana. Misael me va a estar ayudando ahí para ver en qué otros lugares podemos ir a ver. Y, sin duda, pues, espero traerles un contenido que les pueda gustar. Bendiciones a todos. Recordemos que estamos a la frontera con Estados Unidos. Hay muchas historias de salvadoreños acá. Así que bendiciones a todos los que vuelan pija. Salvadoreños, con todo. Bendiciones, nos vemos. Me va a explotar el culo, man. Ya, ven. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.